Hola, en este vídeo os enseñaré cómo hacer punto alto de ganchillo. De nuevo utilizaré una aguja de 3 milímetros, es una buena medida para que podáis ver bien. Trabajaré sobre esta base hecha previamente, con dos filas de punto enano. Sujeto mi trabajo y empiezo mi primer punto alto con 3 cadenetas. Envuelvo el hilo en la aguja antes de introducirlo en mi siguiente agujero. Y vuelvo a coger hilo para pasarlo por el agujero. Ahora tengo 3 hilos en mi aguja. Entonces, en lugar de coger el hilo y pasarlo por los 3 a la vez, lo pasaré por los dos primeros. Envuelvo el hilo otra vez y lo paso por los dos hilos que quedan en la aguja. Y este es mi primer punto alto. Y repito, envuelvo el hilo y lo paso a través del siguiente agujero. Vuelvo a tener 3 hilos en la aguja. Cojo hilo, lo paso por los dos primeros. Cojo más hilo y lo paso por los dos restantes. Y ya tengo otro punto alto. Entonces recordad, el primero lo hago con 3 cadenetas. Y los siguientes son puntos altos. Y de nuevo, cojo hilo, lo saco por el siguiente agujero. Tengo 3 hilos. Cojo hilo. Lo paso por los dos primeros. Y otra vez, por los otros dos. Y repito otra vez el mismo proceso una y otra vez. Lo paso por los dos. Recuerda sujetar bien el trabajo. Y voy a ir un poco más rápido. Una vez cojáis práctica, se volverá totalmente automático. Un poco. ¡Gracias! Este último se resiste un poco porque está más apretado ¿Ves cómo el ganchillo empieza a tomar forma? En la siguiente vuelta volvemos a empezar con una, dos y tres cadenetas dos y dos y paso al siguiente y así seguiremos haciendo más puntos altos y como ya os he dicho en vídeos anteriores el ganchillo es todo practicar estos puntos básicos espero que mis vídeos os hayan ayudado publicaré más vídeos con otros puntos muchas gracias por ver mi canal ¡Gracias! 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 Gracias.